Hay palabras que se lleva el viento y otras que nos dan vida y aliento Unas hacen bien pero otras nos hacen el mal Hay palabras que nos traen espinas detrás de unas rosas escondidas Así pasa el tiempo y no se pueden olvidar No me hables de quien tu corazón rompió No me hables de la espina que dio tu corazón Háblame de Jesús, que es su vida Dios Y que sean tus palabras, su gozo y su amor Háblame de su verdad Háblame de su pureza y amor Háblame de quien es la vida sin él, quien es fe Háblame de que sin él no podremos vencer Háblame de que tu palabra provoque pasar las almas rotas Que tu palabra sea el sustento, agua de vida al que esté sediento Profesa vida en los huesos secos, reclama los corazones huecos Jamás te deje estar por vencido, lleva palabra al que está afligido No me hables de que tu corazón rompió No me hables de la espina que dio tu corazón Háblame de Jesús, que es su vida Dios Y que sean tus palabras, su gozo y su amor Háblame de su verdad Háblame de su pureza y amor Háblame de que sin él no podremos vencer Confesa que solo su poder nos levantará Para que toque al que preste oído y al afligido levantará Para llevar ese buen mensaje Para que alguien te quite el coraje Que purifique y tenga sentido Para alcanzar al que esté perdido No me hables de que tu corazón rompió No me hables de la espina que dio tu corazón Háblame de Jesús, que es su vida Dios Y que sean tus palabras, su gozo y su amor Háblame de su verdad El de la química